Caribe Aventura Para mí es el icono que va a tener el Atlántico O todo el Caribe Para llamar a esa gran juventud A esa gran niñez que venga a participar Y que sea un momento de alegría Para él y toda su familia Que le den buenas satisfacciones Y ese pedazo que nos hacía falta después de una pandemia Ese es el pedazo que va a llenar mucho Caribe Aventura Para toda la familia Caribe Aventura va a significar Que esos fines de semana La gran familia, tanto de Bolívar como del Atlántico Comiencen a participar aquí Dentro de este centro de diversión Para la familia En el parque Caribe Aventura Nosotros vamos a encontrar Siete atracciones principales Representando todos los siete departamentos Que componen la Costa Caribe La piscina de Olas Tairona Es una piscina que tiene una capacidad De 900 personas al tiempo Vamos a contar con un DJ en la parte trasera En ese color verdoso que se ve en la parte trasera Y una pantalla de 48 metros cuadrados Para ambientar y mejorar toda la diversión en la zona Podemos resaltar que va a ser un parque totalmente tecnológico Innovador Y vamos a tener una cubota de sostenibilidad En la parte tecnológica Porque vamos a tener Alrededor de 400 cámaras de reconocimiento facial Antenas, lectoras de RFID En la parte de innovación Tenemos la entrada de un parque Con todas estas tecnologías En el Caribe colombiano Ya que no había un parque como tal En la zona Con todas estas tecnologías